Nos llega el caso número 4 del día y nos llega de la mano de Miriam Moltilva, que nos escribe desde San Cristóbal, que está a dotación. El tema de Miriam está relacionado con la morosidad. Y la pregunta que nos hace es si ella está obligada a pagar el doble de la deuda que posee por datos del condominio por el hecho de estar morosa. Ella nos dice que en su organización, la Junta del Condominio, a las personas que deben o tienen deudas acumuladas por aviso de cobro del condominio, le cobran el doble. Y ellos señalan también, o la Junta del Condominio señala que eso está indicado en el documento del condominio. Ella dice que las cláusulas, pero yo me imagino que quiere decir el documento del condominio. Y además señala que esta Junta del Condominio, a su juicio, nunca ha sido registrada y según ella dice que no existe. Vamos a empezar por parte para llegar a la respuesta final, que es justamente la que encabeza esta pregunta. Las juntas del condominio pueden actuar legalmente desde el momento que la asamblea de copropietarios así lo decide y las designa, o bien en una asamblea, perdón, que la comunidad de copropietarios así lo designe, o bien en una asamblea o por el proceso de una consulta. Por eso es que es lo que va a pasar la consulta. Desde ese mismo momento, que son elegidas, tienen indigencia las juntas del condominio. Pero además hay un carácter formal que le sigue a la ley, que es a levantar un acta. La falta de levantamiento de acta, es la constancia por escrito, la prueba, es lo que le da justamente la vigencia. La inscripción de acta en el libro de acuerdos de propietarios le da legalidad. No necesitan asistir a la notaría o al registro subalterno, al registro público, para inscribir ese acta para que puedan ser legales. El simple hecho de que hayan sido convocadas válidamente, que se haya llevado a cabo una deliberación, que haya sido designada y el acta la hayan inscrito en el libro de acuerdo, es suficiente para darle legalidad. Y por supuesto que ya hayan pasado, no hayan pasado, o que hayan pasado 30 días y no haya sido impugnado. Entonces, esta junta de ser así es una junta legal. No necesita nada. Respecto de los estatutos, todo condominio, para poder vender unidades individualmente consideradas, empezar a vender los apartamentos, empezar a vender los locales, o empezar a vender las casas, tenía que obligatoriamente tener un documento de condominio y un reglamento interno. Aunque usted no lo tenga, aunque no lo tenga usted en su poder, en el registro aparece en el registro, aparece en el registro. Los reglamentos en el libro de comprobantes y los documentos de condominio, pues, si no lo consigue, usted ve su documento de adquisición y en la parte, casi en la parte final, después que habla de la negociación en sí, dice que ese inmueble se rige por el documento de condominio, que ha sido registrado con tal fecha, en tal registro, con tal forma. Esos son los datos de su documento de condominio que debe buscar para poder tomar decisiones referidas. Entonces, si hay estatutos, siempre los hay, siempre hay un documento de condominio que es como estatutario, o de alguna manera, y hay un reglamento interno. Eso por una parte. En segundo lugar, ¿es legal pagar el doble de una deuda de condominio? No es legal. Porque cada mes, su obligación de pagar el condominio es prevencial y consecutiva. Y cada uno de los meses, quien administra o la Junta de Condominios, sea el administrador, debe emitir un aviso de cobro, o lo que nosotros llamamos una planilla de liquidación. La planilla de liquidación de gastos, que nos sirve como aviso de cobro, justamente cumple esta doble función. Esa planilla de liquidación de gastos constituye lo que llamamos los abogados un título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Es un instrumento legal que le otorga tal fuerza, que le otorga tal efectividad, que simplemente conllevar ese documento, debidamente firmado por el administrador o quien hace sus veces, a un tribunal, hace que el tribunal pueda emitir una orden de grado. O sea, por 5 dólares, 10 dólares, 100 dólares o 10 mil dólares. Entonces, cada obligación de pago o la relación de gastos, incluido en esa planilla de liquidación, es un título ejecutivo como si fuera una letra de cambio o un cheque bancario. Y para yo poder exigir el cumplimiento o el cobro de esos títulos ejecutivos a este tribunal, los montos tienen que estar muy claros y tienen que decir exactamente cada mes a cuánto se canta esta ley. Es muy importante poder reenerse. Si a usted le cobra el doble, por razón de multa o por razón de interés, estarían incurriendo en una ilegalidad. Bien sea, porque si se la están cobrando como multa, nadie puede sancionar ni multar, si no esté ha sido establecido previamente por una disposición legal. O sea, el día que la ley de propiedad horizontal sea renovada y dice que quienes no paguen la cuota a la cual están obligados a 100% pagar el doble del importe, ese día podrán cobrar. E igualmente, si nosotros establecemos, por las razones que sea, algún artículo o toma una decisión en asamblea de propietarios donde indique que el recargo por falta de pago será equivalente al 100% del valor inicial de la deuda, también estaríamos concurriendo no solamente en una ilegalidad, sino en una figura delictiva que se llama la usura. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las juntas de condominios, los administradores, ¿cómo establecen estas multas, estos recargos? La respuesta para la amiga, Miriam Montilva, es no, usted no está obligado a pagar el doble de la ayuda porque se encuentra morosa. Usted está obligado a pagar lo que ha deuda a tiempo porque es justo, es legal, es necesario que lo pague a tiempo, y además pagar un interés que va a ser un interés convencional que lo hayan acordado ante la comunidad del 1% mensual o un interés ilegal del 3%. Esta sería su obligación. ¿Qué es irrisorio, qué es ilógico, qué es muy bajito, qué es absurdo y qué es injusto? Posiblemente sí, porque toda la comunidad de copropietarios hace un gran esfuerzo para poder cubrir su banco. El 1% mensual no cubre realmente lo que significa el retardo en el pago, sobre todo en una economía como la nuestra, especulativa, donde inclusive podemos ver hasta cambios de los precios en dólares, porque supuestamente tenemos el dólar como un mecanismo de protección para que no nos suban los precios, y vemos los cambios de precios en dólares, lo que la gente llama inflación en dólares, y por eso el 1% nunca va a ser lo suficientemente efectivo. Entonces, le recomiendo que hable con la Junta del Condominio, ojalá le pudiera compartir este audio, y ojalá también pudiera ponerse al día, porque una de las cosas que lleva a la Junta del Condominio a cometir estos excesos es justamente el tema de la alta morosidad. Entonces, tenemos que contribuir con nuestro pago a tiempo a quienes se encargan de recaudar los gastos comunes para hacer que nuestra propiedad se encuentre en buenas condiciones y que no se produzca la ruina funcional de nuestro edificio. De esta manera le damos respuesta a Miriam Ultima, que nos inscriben desde Táchira al Servicio Público de Atención. Gracias.